De hola cracks, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para ganar cracks Ya tenemos aquí el nuevo dispositivo Samsung Galaxy S10 Plus En la cual vamos a pasar a eliminar la cuenta de Google de este dispositivo cracks Muchos cuando formatean su teléfono al momento de estar iniciando Les pide que se conecten obligatoriamente a una red de wifi Sin darles básicamente por aquí el botón de obitir Pero ¿qué pasa si se conectan a una red de wifi? Sería más adelante básicamente les pediría lo que es una cuenta de Google Que hayan sincronizado anteriormente en el teléfono Pero ¿qué pasa si se olvidaron el correo o la contraseña cracks? Pues aquí está la solución para esto Muy bien y como siempre entonces este dispositivo ya cuenta con la última versión de parche de seguridad de Google Así que cracks, vamos a pasar a probarlo en este dispositivo también Como ya dije, es el Samsung Galaxy S10 Plus y se puede ver aquí Entonces cracks, vamos a comenzar con este video tutorial Para esto, como ya podrán ver, ya me encuentro conectado a una red de wifi Así que ustedes también se conectan a su red de wifi que tienen cerca por ahí Muy bien, hecho eso cracks, vamos a necesitar de su PC, de su ordenador En la cual van a descargarse el software Cracks, aquí abajo, si no tienen este software, aquí abajo en la descripción de este video Les estaré dejando un link en la cual les enseño a cómo descargar e instalar el software correctamente Cracks, ya actualicé el video Porque a muchos básicamente les aparecía como que algún error al momento de poder conectarlo Y eso, ya actualicé el video de cómo instalarlo correctamente Así que no tendrán ningún error cracks Muy bien, entonces una vez que descarguen e instalen este software Lo abren, aquí ya está abierto Entonces vamos a pasar a conectar, aquí ya tengo el cablecito conectado a la PC Conectan el cable a su dispositivo Muy bien, esperan a que lo reconozca Por aquí abajo, aquí abajo seguramente lo va a reconocer Esperemos todavía que esto lo reconozca cracks Muy bien, vamos a ver, vamos a esperar Ya está, como ya vieron, ya lo reconoció Entonces una vez que lo reconozca Recién damos aquí en el botoncito que dice bypass FRP Muy bien, esperamos un momento Este cuadrito que le salga es normal cracks Así que aquí le damos Ok, esto voy a presionar en la pantalla En el vacío para que se mantenga encendido Muy bien, aquí le damos en el botón ok Esta pantallita es normal que les aparezca esta pestañita Muy bien, y ya está cargando Esperamos un momento Ok, ya está cargando Y una vez que cargue cracks Aquí en el dispositivo nos va a salir con una pequeña pestaña Algo así como esto Entonces le damos aquí en el botón de ver Muy bien, ya está Hecho eso cracks Ya podemos desconectar el cable Ok, aquí le voy a dar en el botón de cancelar ya Porque ya no es necesario Porque ya estamos aquí en Google Chrome Estando aquí le damos en el botón de aceptar y continuar Aquí en el botón de siguiente Aquí en no gracias Muy bien, esperamos un momento Aquí cracks Muy bien, ya estamos en Google Chrome Entonces vamos a irnos aquí Al siguiente link El link lo estaré dejando por aquí en la edición del video Que es gcmneo Gcmneo Aquí está gcmneo.com Ahí está Barra frp Muy bien Esperamos a que pueda cargar Ya está Esperamos un momento cracks Ya está Una vez que cargue Nos vamos aquí al icono de ajustes Que está aquícito Ok, ya está cracks Estando aquí ha sido lo más sencillo Nos vamos ahora a la parte donde está por aquí Vamos a buscar nube y cuentas Al parecer es eso Sí, a ver un momento Ok, ok Al parecer es nube y cuentas Muy bien, creo que sí es esto en este caso cracks Voy a ingresar aquí A ver a nube y cuentas Sí, sí es ahí Entonces aquí vamos a ingresar a Smart Switch Le damos clic ahí Le damos en acepto En permitir Y entonces Ok Como ya vieron En este dispositivo dice Hay una nueva versión de Smart Switch Obviamente Si es que les aparece esto Nada más le dan aquí en actualizar Ok Que vaya descargando Porque eso es necesario Que se actualice Vamos a necesitar de esta aplicación En otros casos cracks No les deja entrar a Smart Switch Les dice descargar Le dan en descargar Y entonces nada más Tienen que esperar Ok, ok cracks Como ya lo han visto Me ha retornado Ok, pero ya está Ok La verdad no estoy entendiendo No sé qué le pasa a este dispositivo Me retornó Ahora volvió a ingresar Pero ok No hay ningún problema Aquí le damos en permitir Ya está Si en caso de ustedes Se les retornó Pues ya saben Cómo volver a ingresar Con el cablecito Lo conectan al software Y ya estará Es algo muy sencillo Entonces en mi caso Ya estamos aquí Cracks Estando aquí Le damos en recibir datos Y Galaxy O Android Cable Ya estará muy bien Estando aquí cracks Lo que vamos a necesitar Es otro dispositivo Que ya tengo aquí Tengo otro dispositivo Puede ser de cualquier otra marca En mi caso Es un Huawei Puede ser un Xiaomi O cualquier otra marca Con tal que sea Android Así que Nada más Desde este otro dispositivo Se van a la Google Play O la Play Store Como quieran llamarlo Y descargan esta aplicación Que está aquí Ok Déjenme nitilizarlo Esto un poquitito más Y hasta aquí Está la aplicación Que es Smart Switch Que lo van a poder encontrar En la Google Play Y cracks Como ya dije Es necesario Que lo descarguen Desde la Google Play O la Play Store Como ya dije Porque al momento Porque al momento de ingresar A la Google Play Van a poner su cuenta De Google Así que lo que necesito Lo que necesitamos Es que esté su cuenta Iniciada en la Google Play En este dispositivo Y también cracks Es recomendable Que le pongan una contraseña Como en este caso Ya podrán ver Tengo una contraseña De Patreon en este teléfono Ok Es un poquito necesario Creo que es más fácil Aunque no es tan necesario Como se puede decir Pero yo creo que Eso nos va a facilitar bastante Y ya vamos a ver Cómo sale Entonces cracks Una vez descargado La aplicación Vamos a iniciar Ok Cuando tu aplicación Es recién descargada Básicamente te va a pedir Por aquí permisos Le dan en permitir 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 Y ya estará Aquí le damos por cable Y ya está Una vez que estemos aquí Crack Vamos a necesitar Este cable Ay perdón 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 un momento Ya está Vamos a necesitar Este cable Ok Y también vamos a necesitar Esto cracks Básicamente Esto es para conectar Ok Primero antes Lo voy a conectar aquí Ok Ya está Lo voy a conectar aquí Y muy bien Cracks Un cable Que conecte A ambos dispositivos Dependiendo Cual sea la entrada En mi caso Este dispositivo Es tipo Tipo C Entonces aquí tengo Un adaptador Este es un adaptador OTG O cable OTG También lo pueden encontrar En la tienda Y esto es El cable normal Obviamente Que también entra aquí Nada más necesitamos Un cable Pues que conecte Esto con esto Pero cracks Eso sí Déjenme explicarles Esto un poquito Esto no lo pueden conectar De esta forma Porque nunca lo va a reconocer Este dispositivo Al otro dispositivo No se van a reconocer Básicamente El dispositivo Que están quitando La cuenta de Google Lo que van a hacer Es Básicamente En este caso Es este Entonces A este dispositivo Es donde tiene que conectar El adaptador Cracks Este adaptador Tiene que conectar ahí Porque si lo conectan Al otro dispositivo Pues no les va a reconocer Entonces Entonces ya vamos a pasar A conectarlo Rápidamente Ok Conectan Es tipo C En este caso Este dispositivo También es USB Que entra Tipo C También Así que ambos Son tipo C A tipo C Como ya dije Esto se llama Adaptador OTG Tipo C ¿Vale? Entonces una vez Que lo conecten Aquí en el dispositivo Que se han prestado Les va a aparecer Un cuadrito como este En la cual seleccionan Archivos crack Ya estará Aquí le dan En permitir Vamos a darle aquí En permitir Muy bien Ya está Esperemos un momento Cracks Si en caso En este dispositivo No les aparece Este cuadrito De transferir archivos Es necesario Que les aparezca eso Caso contrario Si no les apareció Puede que esté Deslizándolo De la parte de arriba Y ahí sí Seguramente está Pero sí o sí Les va a aparecer eso Muy bien Entonces estando aquí Ya Muy bien Les va a aparecer este cuadro Vamos a deshabilitar Todas las opciones Menos el de ajustes El resto Todo vamos a deshabilitar Sale Ya está Vamos a dejar activado Lo que sería La aplicación de ajustes El resto está desactivado Básicamente eso es lo que vamos a transferir De aquí a este teléfono Entonces le damos en transferir Muy bien Ok Esperamos un momento Cracks Aquí no le vayan a presionar En el botón de omitir Porque es en este paso Lo que se está trasladando La cuenta de Google De este dispositivo A este dispositivo Así que no le vayan a dar Aquí en omitir Que está aquí Sito No 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 Muy bien Entonces cracks Como ya podrán ver Para poder trasladar La cuenta de Google De este dispositivo A este Lo que me pide Es básicamente La contraseña De este teléfono Es para eso que les decía Que es necesario Si es posible Que este teléfono Tenga un patrón Así nada más Me pide el patrón De esto Y ya estará Ya se va a pasar Esperemos un momento A ver esto Y ok Tarda un poquito Si es normal Esperemos un momento más Porque ¿Qué pasaría Si este teléfono No tuviera esa contraseña Que acabo de poner Esa contraseña De patrón Del mismo teléfono Entonces Ok ok Al parecer ya está Ya Entonces básicamente Lo que sería Me pediría la cuenta Perdón La contraseña De la cuenta de Google De este teléfono Pues obviamente Si lo saben No hay problema Lo colocan Básicamente les va a aparecer Aquí La cuenta de Google De este teléfono Y ponen la contraseña Aquí Y ya estará Es algo muy sencillo Les voy a pedir eso Sin caso Pero este teléfono Tiene una contraseña De patrón Como esto Como esto Pues entonces Nada más les va a pedir Pongan su contraseña Y ya se va a pasar Así Sin nada más De otra cosa Como en este caso No me pidió ya Ninguna contraseña Nada más La del patrón De este teléfono Y entonces Crack Ok Hecho eso Ya está Ya lo desconectamos Voy a poner esto Por un costado Y cracks Hecho eso Una vez que se haya pasado La cuenta de Google Cuando les aparezca Se ha completado La transferencia De tus datos Vamos a pasar A reiniciar El dispositivo Reiniciar Ok Esto lo voy a poner Por aquí Y reiniciar Cracks Muy bien Esperemos un momento Que esto se pueda reiniciar Cracks Esto ya es Ya es de lo más sencillo Si tienen alguna duda Pueden dejarlo aquí abajo En los comentarios Muy bien Esperemos un momento Se está reiniciando Ok Muy bien Esperemos un momento más Cracks De aquí básicamente Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es darle Un inicio Rápido Se podría decir Continuar Continuar Y todo ello Entonces ok Esperemos un momento Ya está Ok Aquí le damos en el botón De siguiente Entonces darle Ahora en el botón De siguiente Siguiente En este caso Ya está conectado A mi red de wifi Siguiente Ok Aquí se conectan todavía A su red Que todavía lo vamos a necesitar Esperemos un momento Si tienen el botón De omitir Cracks Priorizan el omitir Si es que no hay El botón de omitir Entonces le da En el botón de siguiente O aceptar Lo que haya Aquí en no copiar Muy bien Esperemos un momento Aquí incluso Aquí está la cuenta Que acabamos de ingresar Hace un momento Que se acaba de copiar Perdón Hace un momento Entonces en el botón De siguiente también Muy bien Esperemos un momento más Dice un segundo Ok No hay ningún problema Básicamente cracks Otros se preguntarán David Pero Si no tengo ese cable Ok Cracks Es que este es el método Que básicamente Si se está poniendo Porque He probado incluso Porque muchos lo hacen Otros también Con lo que es Carpeta segura Y eso Y cracks Cuando el dispositivo Está actualizado Con la última versión De parque de seguridad De Google Pues ya no funciona Con lo que sería Carpeta segura O encriptar las ventanas Y nada de eso Ya no funciona Crack Entonces con este método Si es normal Entonces aquí le damos En el botón de omitir Omitir de todos modos Deslizamos la pantalla Aceptar Cracks Como ya dije Entonces con este método Está muy chido Está wow Entonces cracks Nada más esperemos Un momento Aquí Ok Dice obtener la aplicación Ok Nada más esperemos Cracks Ok Aquí el botón de omitir También omitir Finalizar Y ok Muy bien cracks Cuando ya estemos aquí Lo que hacemos es Bueno si gusta En este caso Se encuentra con la cuenta de Google Que se acaba de copiar Y todo ello Así que cracks Para poder finalizar con todo esto Nos vamos a ajustes Nos vamos aquí A ver donde está esa opción Nos vamos a Administradores Administración general Restablecer Aquí a restablecer valores De fábrica Aquí está incluso la cuenta Como ya dije Que se copió Restablecer Eliminar todo Y cracks Muy bien Lo que acabamos de hacer Es un restablecimiento manual Se podría decir Entonces cracks Cuando un dispositivo Es formateado Restablecido Como en este caso En su primer encendido Que sería este En su primer encendido Suele tardar Entre un aproximado De 2 a 5 a 6 O hasta 7 minutos No estoy seguro Cuanto tiempo Me vaya a tardar En este dispositivo Así que como siempre Voy a acordar de aquí el video Para no hacerlo tan largo Y como siempre entonces cracks Ya vuelvo Muy bien cracks Acaba de finalizar Esperemos a que aparezca La pantalla para iniciar Muy bien Entonces aquí Ya pueden seleccionar Su idioma En mi caso A ver donde está Aquí está Muy bien Seleccionan su idioma Aceptar En el botón de siguiente La flechita de aquí Habilitamos esta opción De aquí abajo Y cracks Como el dispositivo Ha sido restablecido Ya no estamos conectados A ninguna red de wifi Como podrán ver aquí Y cracks Ya no va a ser necesario Porque ya tenemos aquí El botoncito de omitir Que está aquí abajo Muy bien Esperemos un momento Y vamos a ver Que es lo que pasa Y cracks Como ya podrán ver Ya no es necesario Ninguna red de wifi Ni nada de ello Así que nada más Le dan en omitir Ahora en no copiar Y aquí en el botón De siguiente Aquí en el botón De más Más Aceptar Ok Aquí en el botón De omitir también Omitir de todas formas Ok Y esperamos a que esto Pueda cargar Ya está Aquí en el botón De omitir Ok Omitir también Ahí En el botón De finalizar Creí que era aceptar Así que bueno Era omitir Omitir Y finalizar Muy bien Cracks Y eso fue todo Por este video En verdad Espero que les haya gustado Que les haya servido Que era lo más importante Y como siempre Entonces yo paso A despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita No olvides dejar tu like También Esto es GSM Prime Y yo pues Este es David Vega Y nos vemos En el próximo video Bye